Libro de Ruth, capítulo 1, y el verso 1. A ver, estoy esperando que se ubiquen. ¿Ya encontraron? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moá, él y su mujer, y dos hijos suyos. Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Por tu gloriosa y santa palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor, por tu iglesia congregada en este lugar. Te pido, Señor, que tú nos bendigas en este día, por medio de tu santa y gloriosa palabra, en tu santo y glorioso nombre te lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Amén. Una alabanza para el Señor. Amén. Dios, hermano, sea tan amable y tome su lugar. En medio de las dificultades, no abandones tu lugar. Ese es el tema. El medio de las dificultades, no abandones tu lugar. El autor de este libro describe la historia de una familia, de un varón de Belén de Judá, que cuando hubo una gran ámbar en ese lugar, descendió a los campos de Moá, a un lugar de maldición, porque esos campos tenían la maldición de Dios. Pero esta familia descendió a ese lugar en medio de esa situación. Pero allí las cosas empeoraron, porque después de un tiempo de estar allí, el cabeza de familia murió. Y murieron también sus dos hijos, que eran casados. Ahora tenemos allí en esa tierra, tres viudas. A esa familia, realmente le aconteció lo que dice el profeta Amós. Mire lo que él dice. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrar en casa y apoyar su mano en la pared y le muerde una culebra. Mire bien, hermano, lo que dice el texto sagrado. Lo que a esta familia le sucedió, le puede suceder a cualquier persona, a cualquier hermano, a cualquier hijo de Dios, que en medio de la dificultad, que en medio del problema, abandone el lugar de bendición y descienda al lugar de maldición. Porque allí no fue todo. Bendito su nombre. Pero el escritor de esta historia, el autor de este libro, no solo se limita a decirnos que esta familia se fue del lugar del lugar de bendición, sino que nos dice en qué tiempo se fueron y por qué se fueron. ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo era ese cuando esta familia descendió a ese lugar tan bajo? Dice la Biblia que era el tiempo cuando reinaban, cuando gobernaban los jueces. En ese tiempo del gobierno de los jueces fue cuando esa familia descendió al lugar de maldición abandonando el lugar de bendición. De ese tiempo nosotros podemos razonar, pensar con toda claridad qué tiempo era. Era un tiempo de rebelión, era un tiempo de desobediencia, era un tiempo de paganismo, un tiempo de apostasía. Se puede decir de ese tiempo lo que dice el Salmo 14. El verso 1 comienza diciendo dijo el necio en su corazón no hay Dios. Y dice el verso 2 Jehová Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara Dios. Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. mire mire que el verso 1 dice dice el necio en su corazón no hay Dios. Eso es lo que dice el necio que no hay Dios. Porque él no tiene un Dios en su vida, no tiene alguien que lo guíe, no tiene alguien que lo cuide, no tiene alguien que lo dirija, no tiene a Dios en su vida, no tiene temor de Dios. Para él no hay Dios. Y si usted lee los cuatro capítulos del libro de los jueces, mire lo que dice Jueces 17 6 En aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía 18 1 en aquellos días no había rey en Israel 21 25 en esos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía dos veces se dice cada uno hacía lo que bien le parecía no había rey en Israel la pregunta es por qué no había rey en Israel cuál era la razón de que en esa nación no hubiese un rey la respuesta es muy clara no había rey en Israel porque el que gobernaba el que reinaba el que enseñoreaba sobre Israel era Jehová el creador del cielo y de la tierra pero el pueblo lo había desechado el pueblo no quiso que Dios lo gobernara que Dios lo guiara que Dios lo mandara el pueblo lo desechó pidiendo un rey pagano el pueblo dijo a Samuel queremos ser como las demás naciones y pidieron rey y presentaron como excusas o razones dos puntos primero es que Samuel está muy viejo ya está pasado es que ese anciano realmente no es una persona como es un joven alegre divertido con él no se puede pensar en salir por allí a un parque a una piscina a un río a una cancha a divertirnos no es un anciano que ya pasó de moda queremos un joven alegre otra razón sus hijos no andan por buen camino que era anciano verdad que sus hijos no eran muy fieles verdad pero no era esa la razón para ellos pedir rey no 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 era esa la razón para ellos pedir rey y desechar a Dios porque Dios reinaba sobre ellos por medio del profeta Samuel la razón era que ellos querían ser como las demás naciones las demás naciones tenían reyes paganos tenían reyes malos tenían reyes sin temor de Dios tenían reyes que no respetaban ni honraban al Dios de la gloria y ellos querían ser como esas naciones tener reyes paganos tener reyes sin temor de Dios reyes no temerosos porque ellos no querían que un rey temeroso se metiera en sus vidas les les exhortara les amonestara como hay muchos que cuando alguien les dice algo le dicen no se meta en mi vida déjenme vivir mi propia vida no se meta en mi vida pero que glorioso que bueno cuando cuando el hombre le dice a Dios señor métete de lleno en mi corazón guíame aleluya que seas tú mi señor que seas tú mi guiador que seas tú mi rey que tú gobiernes mi vida sea bendito su nombre aleluya y cuando Dios se manifestó en carne la historia se volvió a repetir el pueblo como nación no lo recibió lo rechazó a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios a los suyos vino y los suyos no le recibieron sabe que dijo el pueblo como nación no queremos que este reine sobre nosotros su sangre sea sobre nuestra cabeza y la cabeza de nuestros hijos bendito su nombre pero nosotros en esta mañana si queremos que el reine sobre nosotros nosotros en esta mañana si queremos que el sea nuestro señor y nuestro todo porque sin él no somos nada bendito su nombre aleluya ahora pensemos en el segundo punto porque se fueron porque se fueron porque abandonaron el lugar de bendición porque abandonaron ese lugar de paz de tranquilidad de armonía para descender a un lugar de maldición a un lugar de paganismo a un lugar de maldad a un lugar de pecado a un lugar donde no había temor de dios cuál fue la razón se fueron porque en la tierra prometida había escasez oiga en la tierra prometida había hambre y esta situación no era normal teniendo en cuenta lo que dios había dicho de esa tierra porque jehová tu dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y de cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado oiga bien pero en esa buena tierra en esa tierra tan abundante había escasez escasez porque porque el pueblo se apartó de Dios porque el pueblo abandonó a su Dios porque el pueblo se volvió a la idolatría porque el pueblo regresó de corazón a Egipto porque el pueblo no siguió los mandamientos entonces Dios los tuvo que disciplinar cerrando los cielos para que no lloviese sobre la tierra porque Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo Dios los estaba disciplinando pero ellos no soportaron la disciplina y abandonaron el lugar de bendición y descendieron al lugar de maldición donde vivían en Belén de Judá allí vivían en Belén de Judá y quiero decirle que la iglesia del Señor Jesús conoce bien ese lugar y vive en ese lugar porque si no conoces ese lugar y no vives en ese lugar yo te invito en esta mañana para que piensen muy bien que significa Belén Belén significa casa de pan oiga casa de pan que significa Judá Judá significa él será alabado él será alabado donde será alabado en la casa del pan allí vivían ellos en Belén en la casa del pan donde su Dios era alabado pero cuando llegó la escasez se fueron estaban acostumbrados a vivir en abundancia no estaban acostumbrados a vivir en escasez cuando había abundancia había felicidad había paz había tranquilidad había acción de gracia pero cuando llegó la escasez abandonaron ese lugar de bendición la casa del pan y se fueron ellos no podían decir las palabras que dijo Pablo con convicción no digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya bendito su nombre bendito su nombre aleluya todo pero cuando dice todo se refiere al contexto todo lo puedo puedo vivir en abundancia y puedo vivir en escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya sea bendito su nombre sea bendito su nombre pero esta familia por no soportar la escasez se fueron de Belén de Judá sin tener en cuenta que estaban abandonando que estaban huyendo de la casa del pan donde el nombre de Jehová era alabado aleluya y estos nombres oiga estos nombres nos hablan de su iglesia porque es en su iglesia oiga es en su iglesia donde su nombre es en al tecido donde su nombre es alabado donde su nombre es glorificado aleluya bendito su nombre y es en su iglesia donde nosotros nos alimentamos oiga es allí donde Dios pone mesa alrededor de nuestros enemigos esto lo reconoció el hijo pródigo en medio de las algarrobas que le echaba a los cerdos deseando una algarroba para saciar su hambre y nadie se la daba en medio de esa situación el dice cuantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre es que en la casa de Dios hay abundancia de pan aleluya 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 bendito su nombre lo reconocemos nosotros también reconocemos nosotros que en la casa de Dios hay abundancia de pan hay abundancia de bendición hay abundancia de poder hay abundancia de vida hay abundancia de sabiduría hay abundancia de todo o estamos como Jacob sabe como estaba Jacob mire dice la biblia que Jacob venía huyendo de su hermano Esaú porque le había quitado la primogenitura y la bendición de Dios y llegó a un cierto lugar y allí durmió colocando de almohada una piedra oiga oiga bien y estando allí tuvo una visión visión gloriosa vio una escalera y por esa escalera los ángeles de Dios subían y descendían oyó la voz de Dios cuando despertó dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y ve lo que él dice no lo sabía estando en la casa de Dios no sabía que Dios estaba allí y por qué no lo sabía porque su estado espiritual no era el mejor venía huyendo de sus travesuras venía huyendo de sus propios hechos de haberle engañado a su hermano de haberle quitado la bendición y venía tan mal y estaba tan mal que en vez de ungir su corazón ungió una piedra en ese momento hizo lo que hacen algunas denominaciones que andan con litros de aceite y llegan a las casas ungen las camas ungen los muebles ungen la sala ungen las ollas ungen la estufa ungen las paredes pero no es las ollas no es la estufa no son las paredes no es la sala no es la alcoba no son los muebles los que hay que ungir lo que tenemos que ungir en nuestro corazón aleluya 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 eso es lo que nosotros tenemos que ungir bendito su nombre esto nos enseña una gran lesión y es que cuando estamos mal con Dios podemos estar en su casa y no somos conscientes de que allí hay alguien especial y no somos conscientes a que hemos venido a su casa no somos conscientes de que allí hay uno que merece toda toda honra toda la gloria y toda la alabanza aleluya estando en su casa no nos alimentamos de su palabra estando en su casa no recibimos su gloriosa bendición porque no oímos con atención esa maravillosa voz de Dios no le rendimos culto y venimos es a rendirle culto no lo adoramos y nos tienen que decir diga gloria a Dios diga aleluya pero nosotros venimos es a decirle gloria a su nombre venimos es a adorarle a él sin que nos toquen bombos ni platillos bendito su nombre bendito su nombre y si no le rendimos culto y si no lo adoramos si no lo exaltamos no le hemos preparado la cena a él porque él se alimenta no con papas no con yucas no con plátanos el menú de Jesucristo se llama adoración se llama sion de gracias se llama adoración ese es el menú de él bendito su nombre y recuerde que sin prepararle el menú a él nosotros no nos debemos sentar a cenar bendito sea su nombre aleluya y sabiendo que estamos mal no nos corregimos sabiendo que estamos mal no atendemos a su gloriosa palabra sabiendo que estamos mal no nos convertimos lo contrario nos revelamos más con el señor eso le pasaba al padre de esa familia eso le pasaba él estaba mal con Dios él no estaba bien él sabía ciencia y a conciencia que no estaba haciendo los rectos delante de Dios lo sabía bendito su nombre bendito su nombre y sabe por qué lo digo porque digo que él sabía que estaba mal por el nombre que él le puso a sus dos hijos el nombre que le pone a sus dos hijos están declarando que él estaba muy mal con Dios al primero le puso por nombre malón ni siquiera malo malón y sabe qué significa el nombre malón significa enfermedad eso significa el nombre malón enfermedad y el segundo al segundo hijo le puso por nombre león que significa dolor del gaste enfermedad dolor del gaste el padre de familia sabía que estaba enfermo y que esa enfermedad lo iba desgastando poco a poco que esa enfermedad lo iba consumiendo poco a poco pero estando en la casa del pan no se tomó la droga que dios le daba porque es que en la casa del pan hay droga hay medicina para el enfermo no importa la enfermedad que lo esté consumiendo en la casa del pan hay la medicina que necesita para curar su enfermedad aleluya pero hay que tomarse la droga hay que tomarse la droga aleluya algunos dicen no me gusta ese evangelio porque mi vecino se metió a ese evangelio y no ha cambiado dice la verdad es que el que se mete al evangelio no cambia no 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 cambia pero cuando el evangelio se mete en el corazón de la persona cambia porque cambia aleluya 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 sea bendito su nombre si usted se mete a una droguería y se cubre con cajas de droga y con frascos sale más enfermo pero si parte de esa droga se mete en su organismo usted va a salir diferente allí había droga allí había medicina en la casa del pan pero el enfermo no se tomó la droga sino que descendió al lugar de maldición bendito su nombre dice la biblia que el samaritano y yendo por el camino se encontró con un hombre herido asaltado y robado y allí en el camino el samaritano le prestó los primeros auxilios al herido y lo llevó al mesón que representa la iglesia y lo puso en las manos del mesonero que representa al pastor y le dio unas monedas al mesonero diciendo cuídamelo que yo cuando regrese te lo voy a pagar todo cuídamelo mientras regreso que está haciendo jesucristo cuidando su iglesia como el buen mesonero cuidando el herido y mientras cuida el herido jesucristo va preparando la maleta de regreso porque te digo una cosa que él está pronto a regresar aleluya 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 pero el herido tiene que permanecer en la casa de dios no se puede ir de allí porque es en la casa donde él nos alimenta es en su iglesia donde él nos sirve el menú en otra parte jesucristo nos puede sanar en la calle en el parque en el bus en la plaza jesucristo nos puede sanar pero no nos alimenta en la calle no nos alimenta en la plaza en el parque o en el bus no 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 tiene un lugar especial donde él nos alimenta y ese lugar es su iglesia aleluya 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 le prestó los primeros auxilios en el camino no pero no pero no le sirvió el almuerzo no 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 se lo llevó al mesón para que el mesonero le diera el almuerzo para que el mesonero lo alimentara al paralítico de betesda lo sanó allí pero allí no le dio el desayuno allí no lo alimentó y el paralítico cuando se ve recuperado se va para el templo a darle gracias a dios por la sanidad y estando en el templo allí se lo encontró jesús aleluya y ahora si dijo le voy a dar el almuercito el desayuno y la comida lo voy a alimentar bien fue allí en el templo donde le dijo mira mira que ha sido sanado vete en paz y no peques más para que no te venga alguna cosa peor eso no se lo dijo en el lugar que lo sanó se lo dijo en el templo sabe usted cómo tiene que vivir venga al templo venga al templo aleluya bendito su nombre a saulo de tarso el señor jesús lo salvó en el camino allí lo salvó pero no le dijo qué tenía que hacer saulo le dice señor qué quieres que yo haga jesús le dijo ve a damasco ve a damasco en otras palabras ve al templo que allí hay un hombre el cual te dirá lo que te conviene hacer bendito su nombre él te dirá lo que te conviene hacer y qué es lo que nos conviene hacer en este día qué es en este día nos conviene permanecer en la casa de Dios permanecer en la casa del pan permanecer en el lugar de bendición no importa la dificultad no importa el problema no importa lo que haya escasez o no lo haya tenemos que permanecer en el lugar de bendición aleluya 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 bendito Jesús tenemos que permanecer en Cristo no alejarnos por ningún motivo del Señor Jesús porque en Cristo hay sanidad porque en Cristo hay redención porque en Cristo hay liberación porque en Cristo hay transformación porque en Cristo hay perdón de pecado por su nombre aleluya 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 y si es que hemos fallado en esta mañana aquí está la droga aquí está la medicina la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado tú verás si te tomas la droga o no te tomas la droga aleluya pero el medio de la dificultad sea cual sea debemos de permanecer y decir y decir como Pablo quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó aleluya aleluya bendito su nombre bendito su nombre